el amarillo que se yo o quieres aprender figuras geométricas mira le dice el robot se para y le dice este es un triángulo este es un círculo este es un cuadrado y así incluso mezclas no cuadrado rosa y entonces después le pregunta el robot al niño le dice a ver muéstrame el rectángulo rojo el niño pone su mano ahí y le dice toma un dulce de acá ahora dime dónde está el cuadrado y el niño le dice a ti y entonces se toma un dulce de acá entonces con esa se demuestra que un instrumento como esto se puede usar como una herramienta para enseñar después para qué más se puede usar por ejemplo para que las elipses sigan los caminitos que puede seguir un carro fíjense aquí aquí están las líneas de verdad los lanes que están a la izquierda y a la derecha para que un carro se pueda conducir veamos cómo funciona miren aquí tenemos una aplicación a ver si ustedes la ven allí funcionar ahí está ahí está detectando y aquí yo voy con mi carro atrás en el vídeo y aquí voy a correr de una vez este miren vean ustedes ese es el nivel de precisión con el cual yo voy siguiendo en tiempo real con una máquina muy sencilla el carril y el avatar que va dentro del vídeo se va conduciendo y ustedes pueden demostrar que con gran precisión el carro no se sale el carro avatar no se sale de su carril entonces esta sería una una de tantas aplicaciones con las cuales se puede utilizar una una neurona tan sencilla como esta ok ahora qué es lo que estamos haciendo ya un poco para terminar bueno ustedes saben que las elipses son máquinas son son figuras que son un tanto difíciles de aculcular porque para cada elipse por ejemplo en el plano necesitan su centro y necesitan dos parámetros este radio menor y este radio mayor en el caso de una hiperelipse necesitan los valores del centro y todos los radios en todos los ejes ok qué pasa si en lugar de usar elipses ahora las hacemos que sean esférico vale que sea cómputo dendral esférico o hiper esférico bueno en este artículo que recientemente presentamos en 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 mcpr ahora en en junio de de este año presentamos la teoría de hacia hacia una hacia una teoría de clasificación de patrones usando perceptrones con procesamiento dendral esférico que surgen como una alternativa al procesamiento dendral elítico y entonces proponemos usar hipersferas para agrupar patrones en lugar de hiperelipses entonces vean qué forma tendría nuestra red neuronal cada clase quedaría representada por algo así como esto donde cada una de estas es una dentrita esférica y aquí hay una función max de todos estos h valores la salida de cada una de estas que son estos des van a un conjunto de dentritas de tipo de tipo softmax sería el softmax de todas estas funciones entonces yo la 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 que la clase de pertenencia de este patrón la voy a determinar como el valor máximo del valor suavizado que se obtiene sobre todas estas eses ahorita vamos a ver las ecuaciones vean cómo aquí está agarro esta y vean ustedes la clase la etiqueta de pertenencia se obtiene como el argumento del valor máximo sobre todos estos zetas que están aquí donde j corre de uno a la a la a la a la a la clase por ejemplo si yo tengo un problema y clase aquí tendría dos de estas pues vean cómo este valor es uno de estos el valor maximizado luego el valor zeta aquí está este es el valor t este es el valor zeta se obtiene como qué como la sigma aplicada sobre el producto punto de esto por esto es este vector de pesos por esta función este vector de funciones recorrido este es un producto punto después vemos que cada uno de estos z se obtiene así es el máximo sobre un conjunto de h y estos h que son son todos estos valores estos valores h corren de aquí a aquí aquí corren de aquí a aquí y aquí corren de aquí entonces vean la arquitecta la red neuronal es una red que tiene una capa de neuronas aquí y una capa de neuronas acá tiene dos capas y sirve para cuestiones de clasificación vamos a ver qué es lo que hago para entrenar agarro un conjunto de datos con n observaciones que son vectores son todos estos vectores que están aquí y tienen d componentes y tengo c clases entonces yo uso varios algoritmos para hacer el clusterizado puedo hacer un clusterizado de los datos usando por ejemplo camins y sgd sdg perdón o puedo usar por ejemplo un algoritmo de búsqueda por ejemplo precocido simulado entonces ustedes pueden estudiarlo con detalle yo les puedo pasar el artículo para que vean cómo les podemos pasar incluso el código de cómo se implementa esto o cómo se implementa este algoritmo y entonces lo vamos a probar vamos a probar la eficiencia de una red normal como esta sobre un conjunto de problemas entonces agarramos 10 problemas del UCI los tomados de UCI donde este es el número de patrones que tiene cada problema este es el número de clases vean ustedes que hay problemas biclase hasta problemas con 6 clases como son el de la identificación del vidrio y 10 es el número de parámetros vean que tenemos problemas como el de Iris Data que tiene 4 dimensiones hasta este que tiene 30 dimensiones para por ejemplo la red de datos del cáncer de Wisconsin ok entonces con estos aquí están las tablas de desempeño la primera es un MLP la segunda es una un DMN la tercera es este es el método de Elizabeth este método que está acá es el método de 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 neuronas elípticas y este que está aquí DSN es el de las esferias entonces aquí es difícil ver quién se desempeña mejor es difícil ajá vemos que en general MLP el MLP es muy bueno vean si los comparan aquí es bueno aquí funciona bien aquí también aquí se compara con este aquí aquí este pero esos tienen mejor entonces no es tan trivial entonces mejor vamos a una tabla bueno vemos que DSN o sea el método propuesto por Wilfrido y un servidor sobrepasa a las neuronas elípticas en 8 de las 10 bases de datos y además presenta resultados competitivos con respecto a los MLP y al morfológico para todas las bases de datos se demuestra que el DSN presenta una estructura más sencilla que el MLP y un DN por ejemplo para la base de datos de la tiroides de la glándula tiroides que sería esta este que está aquí el D9 vemos que un MLP obtiene un 97.2 con 41 neuronas escondidas en una capa al estar probando mientras que el método propuesto alcanza un desempeño similar con sólo cuatro dentritas para observar sobre la base de datos PageBlock el desempeño de la DEN de la de la de la elíptica fue de 91.1 con 71 dentritas mientras que la de DCN usó sólo 59 para alcanzar un desempeño superior el 93.8 son datos comparativos bueno este fue un primer trabajo que presentamos ahora en junio ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? bueno este ya está en evaluación vamos a proponer ahora unas neuronas que son este suaves le llamamos le llamamos Smooth Dendrite Morphological Neuron entonces mejoramos el desempeño de las morfológicas al introducir un modelo de dentritas que en lugar de usar funciones duras usa la la función máximo suave y la función mínimo suave para obtener funciones de separación suaves ahorita vamos a ver cómo evaluamos el desempeño sobre nueve bases de datos sintéticas y 28 bases de datos reales y basándonos en los resultados experimentales demostramos que estas funciones de activación que ahorita vamos a ver el detalle mejoran la capacidad sobre este tipo de neuronas ok entonces aquí estaría la estructura o la topología de una red neuronal morfológica o procesamiento de endral donde ya vimos que tenemos máximos para cada clase tenemos esto donde estas son cajitas aquí tenemos otra y aquí tenemos para la césima clase y luego agarramos estos valores r ajá y los metemos aquí entonces la salida y la etiqueta de clase viene dada la etiqueta y gorro de un vector x que entra aquí es el argumento del máximo de cuántos de c valores de c valores cuáles estos valores entonces vemos que cada uno de estos r viene dado así es el máximo menos el máximo de qué el máximo de lk valores aquí está donde l son los agrupamientos que obtenemos acá y además que tenemos que estos h se calculan así se calculan como ya vemos como el mínimo del mínimo de todas estas sumas esto sería como se hace normalmente qué es lo que vamos a hacer vamos a cambiar todo esto aquí está la forma de cada una de estas cajas en el plano sería esto y hay que calcular este parámetro este parámetro este parámetro y este parámetro cuando yo hago esto y aplico por ejemplo el método de Elizabeth o una versión mejorada que es este el método linear divide en conquer method que se describe aquí en este artículo vemos que las cajitas después de obtener la superficie de separación se obtiene esto es una cosa con agujeros esa es la superficie de separación es la superficie que se obtiene de aquí y que genera cosas como estas vean para obtener esto yo necesito dos parámetros m es la distancia margen que se adiciona a cada una a la caja inicial a la caja inicial que me separa a todo mundo ese es un parámetro y el silón es el error de tolerancia que yo deseo para la clasificación de error entonces estos dos parámetros yo puedo ver que conforme crece m vean ustedes si crezco m para epsilon igual a punto cero uno el número de cajitas más o menos es el mismo vean ustedes más o menos es el mismo más o menos es el mismo más o menos es el mismo pero eso sí para un m dado conforme yo crezco el error vean que el número este empieza a disminuir entonces yo veo que por ejemplo para este valor de m y este valor de epsilon este sería la superficie de género vean como la superficie parece mucho es más o menos esta más o menos esta más o menos esta la superficie parece sobre todo cuando el epsilon es más grande cuando yo tengo más error la superficie es más más burda acá tiene más detalle ok ahora vamos a suavizar todo esto en lugar de tener esto vamos a suavizarlo ¿cómo lo vamos a hacer? bueno esto que está aquí es lo que ya observé acá ya lo dije que conforme m crece el número de entritas se mantiene más o menos el mismo y conforme el epsilon crece el número de entritas tiende a reducirse entonces el algoritmo propuesto o la propuesta usar las funciones suaves máximo y mínimo bueno una función suave se sabe que es una función que es infinitamente diferenciable y que permite derivadas de cualquier orden y por lo tanto todas sus derivadas de n orden son continuas entonces ¿qué tal estas funciones? esta función Smax es la suma de estos valores con un beta mayor que cero y para la mínimo es esta función si ustedes se fijan es exactamente la misma pero en lugar de quedarme con el valor máximo me quedo con el valor mínimo con la restricción de que beta por supuesto es diferente de cero pero en este caso es mayor que cero y aquí es menor que cero vean que beta controla el grado de que esta función sea suave cuando beta tiende a infinito la función Smax se aproxima más a la función clásica en el apéndice del artículo bien esto demostrado y cuando beta tiende a menos infinito la función Smin que es esta tiende a aproximarse a la función min vean el gráfico aquí se observa miren esta sería la función dura y esta es la función suavizada en lugar de que se vayan aquí pum directamente acá tienden a bajar suavemente este sería el perfil en lugar de tener este perfil puntiagudo tienen un perfil suavizado controlado por este parámetro beta entonces que es lo que hacemos en lugar de tener estas funciones que están aquí que ya habíamos visto esta la mantenemos y en lugar de usar estas dos funciones que están aquí usamos la función en lugar de la máxima dura usamos la función Smax y en lugar de usar la función min usamos la función Smin es todo lo que hace vale y entonces como que tenemos que hacer por ejemplo cuando yo agarro m igual a punto cero tres epsilon igual a punto uno y beta igual a punto uno esta es la función que se obtiene de separación para este problema replay bueno para estos parámetros que están aquí ahora beta igual a dos m igual a punto uno y epsilon igual a punto cero uno que es el error vean la superficie que se obtiene sobre esto la concatenación de todas estas funciones en lugar de darme esta cosa me da esta función mucha más suavizada que me va a dar las circunvoluciones aquí pues el valor de beta que yo tenga por acá vale el algoritmo fíjense el esquema de entrenamiento o sea el pipeline general para el entrenamiento de estas redes se hace en dos pasos yo agarro el conjunto de entrenamiento x aleatoriamente lo divido en dos subconjuntos que le llamo x1 y x2 esto me permite a mí evitar el overfitting clásico primero lo que voy a hacer es dado estos dos parámetros que es mi m es el tamaño de la caja inicial y el error que yo quiero cuando utilizando este conjunto yo obtengo primeramente los pesos w y b los w y b que vean por acá para cada una de mis de mis dentritas y una vez que tengo estos esto ya me genera una s d m n agarro otro su conjunto que es diferente a este y obtengo el valor beta ahorita vamos a ver cómo lo obtenemos esto con esto me da el modelo m suavizado vale entonces para obtener ve cómo lo hago para sintonizar el parámetro beta este que está aquí yo lo puedo hacer a mí a pie bueno vamos a usar evolución diferencial para sintonizar entonces ustedes usarían algo como esto dado un conjunto de entrenamiento y una población y una función de desempeño ustedes quieren encontrar esto que está aquí vale entonces a a con esto tienen ustedes con los primeros pasos tienen los valores de m y epsilon y luego el parámetro beta lo van obteniendo lo van obteniendo al ir aplicando los operadores que deben de venir explicados aquí acá y más allá aquí del operador evolución diferencial para ir obteniendo el valor de beta al final primero obtiene entonces m y epsilon y después el valor beta con eso ok ya que sintonicé que es lo que voy a hacer voy a agarrar varias bases de datos primero sintéticas todas estas estas que están aquí si ustedes se fijan tienen tres clases dos clases dos clases dos clases dos clases tres clases etcétera este es el número de puntos y este es el número de muestras de entrenamiento y este es de prueba entonces vean esto que está aquí es esto que está acá son tres discos concéntricos uno dos tres el que sigue son los horses o sea las herraduras una herradura otra herradura y luego el que sigue es las lunas sería esta encerrando a esta y así sucesivamente hasta tener por ejemplo las espirales ese siete ese siete es una dos espirales y ese ocho son tres espirales y este es un problema XO y voy a tener veintiocho problemas reales todos estos que están aquí que son problemas que tienen diferentes números de clases que tienen diferentes números de de muestras ajá que tienen diferentes números de muestras de entrenamiento que tienen diferentes números de muestras de prueba y con estas voy a probar me doy cuenta que para estas tres medidas cuando yo pruebo el desempeño de la SMD con respecto a la a la a la dendral morfológica la aquí están miren aquí están comparados los dos veo que con respecto a la medida MSC la Matthews Correction Coeficiente de Correlación de Matthews veo que en todos los casos obtengo un mejor desempeño por eso es que la mediana me da un poco más alta y el mínimo me da arribita de este entonces le gano aquí o con respecto a la a la precisión también obtengo un buen desempeño y con respecto al número de parámetros si obtengo un poquito menos bueno aquí para estos tres casos entonces presenta un mejor desempeño la suavizada que la dura vean las superficies que se me generan en lugar de tener por ejemplo esta que está aquí toda conangulada vean cómo está suavizada aquí vean cómo esta que está angulada aquí está suavizada y así sucesivamente realmente las superficies de de que se obtienen son bastante bastante como las obtendría más o menos un ser humano ¿qué pasa en estos casos? cuando yo comparo con problemas reales veo gana aquí aquí más o menos empata el número el número de parámetros ahí se andan dando miren en el máximo en el promedio este tiene un poquito menor que este ¿y qué pasa cuando comparo con otros clasificadores? por ejemplo comparo contra un MLP una función de base radial una máquina vector soporte etcétera vean ustedes que para algunos casos una máquina vector soporte presenta mejores desempeños para otros un MLP presenta mejores desempeños pero para otros la suavizada presenta mejores desempeños que la otra siendo la que tiene el peor desempeño vean por ejemplo en este caso para esta medida gana en el MAD gana esta pero para el accuracy en el MAD gana por ejemplo el perceptor ligeramente y en estos casos por ejemplo para el valor mediano la máquina vector soporte se desempeña mejor entonces dependiendo del valor es el desempeño que ustedes ok déjenme ver que pasó 1832 ok ahora esto es lo que estamos haciendo ahorita está en evaluación en revista esperamos como siempre verdad que nos los acepten y si no pues hacemos las pues hacemos las mejoras que se nos pida ahora vamos a hibridar lo mejor de cada mundo por ejemplo en una red neuronal convolucional yo puedo convolucionador yo puedo combinar convoluciones para extraer rasgos y después agarrar un arreglo de perceptrones como clasificador para clasificar aquí imágenes y para acá yo ya sé que con una red neuronal morfológica primero lo que hago es cómputo ventrítico para hacer data clustering en lugar de extracción de rasgos y después uso un clasificador de perceptrones morfológicos entonces qué tal si empiezo a combinar cosas con cosas por ejemplo esto lo pongo aquí esto lo pongo acá que sí bueno en este artículo que acabamos de sacar en 2020 que surge de acá Gerardo Hernández en su tesis doctoral propone hibridaciones de redes normales para trabajar con grandes datos entonces qué es lo que hace él presenta dos modelos al mezclar un modelo que le llama el modelo MLNN y otro modelo que le llama el modelo LMNN este primero que está aquí tiene dos facetas uno que sirve para dos clases donde una cajita un cuadrito representa un perceptrón morfológico y uno redondito representa un perceptrón clásico vean como aquí tengo yo un montón de perceptrones morfológicos y un solo perceptrón estándar aquí yo tengo un montón de perceptrones morfológicos un montón de perceptrones pero puedo aplicarlo para el clases entonces estas son las ecuaciones que rigen la operación de cada uno de estos esta es la operación de este perceptrón ya la conocemos esta yo puedo usar cualquier función por ejemplo yo puedo usar aquí una sigmoide o una tangenta hiperbólica en este lugar ahora otra qué tal si yo pongo convolucionadores aquí y puedo poner perceptrones y aquí puedo usar sigmoides o reluz o lo que yo quiera a este nivel y acá pongo yo perceptrones morfológicos y una función softmax entonces es las ecuaciones que rigen esto sería todas estas ecuaciones que están aquí yo puedo usar como función cualquiera yo decidí usar aquí la tangenta hiperbólica a la salida yo pruebo entonces con un conjunto de bases de datos en este caso con todas estas bases de datos que ya se volvieron un estándar de prueba para nosotros aquí están amplificadas vemos que hay de diferentes clases diferentes dimensiones diferentes conjuntos de muestras de entrenamiento diferentes números conjuntos para la prueba y aquí están los resultados vemos que este es el que tuvo el mejor desempeño el segundo es el que tuvo el mejor desempeño sobre todos los demás aquí está el valor de prueba entonces ¿cuál sería? el segundo sería el MLNN un poquito mejor desempeño que este y que estos que están acá entonces el MLNN es el L el MLNN si ustedes se fijan es es este ¿vale? o sea este para dos clases o este para múltiples clases aquí lo que cuesta es trabajarle todavía mucho para obtener una mejor arquitectura todavía estamos trabajando en eso para obtener un mejor trabajo aquí entonces ustedes vienen que este tiene un buen desempeño aquí está el desempeño con respecto al número de patrones y ven como el azul que es el MLNN su degradación es suave conforme tiene la complejidad del problema mientras que los otros andan de arriba para abajo ahora en cuanto al número de hiperparámetros o de parámetros que se requieren más bien para el entrenamiento ven ustedes que el peor de todos es este es el que requiere más parámetros y el que requiere menos parámetros es este aquí enseguida le sigue este luego los MLPs las máquinas vector soporte y al final este tenemos dos medidas para estimar el desempeño tanto en estos parámetros o en número de parámetros que se utilizan según el número de problemas aquí están las medidas en una tabla el número el número promedio de parámetros es 2.6 más grande para un MLP que con respecto a este que está acá es 1.72 más grande para este que para este es 6.82 más grande para una máquina vector soporte y por supuesto es 12.09 para un LMN o sea un LMN requiere 12.0 casi 13 veces más parámetros que el otro aquí está el desempeño con respecto a es mejor que un clasificador KNN es mucho mejor que un Valles es mejor que un árbol de decisión es mejor que un que un Random Forest sobre los conjuntos de validación aquí y ahora vemos para qué funciona mire por ejemplo aquí estamos otra vez probando una red neuronal pequeñita para poder detectar de nuevo el carril izquierdo el carril derecho para que un avatar se maneje siguiendo las líneas con precisión a lo largo de de varios kilómetros y vemos que está está funcionando relativamente bien ok vale ahora yo para terminar les voy a mostrar lo que estamos haciendo ya no tengo mucho tiempo porque quiero pasar a preguntas que es lo que estamos haciendo con redes neuronales pulsantes que es lo que va que es lo que me preguntó hace rato el colega cómo podemos usar redes neuronales para procesar video o para procesar señales cambiantes en el tiempo entonces una red neuronal pulsante tiene sus orígenes en estos trabajos de leonardo da vinci de santiago ramón y cajal y de el señor este mister serrington sale ahí tienen su origen y bueno esto ya lo vimos cuando una neurona real entran patrones en realidad no entra un vector de patrones sino entra un vector de vectores vean entonces esto ya es información que involucra el espacio y el tiempo esto pudiera ser un video de información vale entonces yo lo que quiero es procesar información ahora sí quiero procesar en lugar de procesar un vector y producir a la salida una etiqueta como es esta o como es esta como lo hacen las redes normales de segunda generación yo quiero meter aquí o por ejemplo una señal electroencefalográfica en sus diferentes canales o electrocardiográfica o un video y quiero procesarlo aquí a través de una red neuronal que me dé una salida acá eso es lo que yo quiero cuando yo estoy haciendo eso entonces yo me encuentro ante los ante las siguientes incógnitas cuál es la información que contiene cada uno de los patrones espaciotemporales estos que están aquí segunda qué operaciones voy a aplicar sobre todos estos patrones o sea qué operaciones les voy a aplicar aquí los sumo los restos los divido qué hago con ellos qué código uso o usan las neuronas para transmitir información a las otras neuronas o sea qué significa esto miren qué información se transmite de aquí para acá cómo codifico todo esto para obtener esta salida luego otras cómo las neuronas que se encuentran del otro lado van a decodificar esta información y finalmente si yo soy un observador externo cómo puedo leer y entender o interpretar estos códigos tanto estos como estos estas son cinco preguntas de investigación actual que la gente que está trabajando en redes normales pulsantes está haciendo entonces yo veo que en lo general ahora hay tres generaciones de redes normales las que funcionan con TLUS que son los los umbraladores lógicos Threshold Logic Units los que funcionan con perceptrones que son estos y los que funcionan con las pulsantes que son estos y los que nosotros presentamos ahorita que son los morfológicos bueno entonces ¿por qué yo quiero generar modelos como estos? bueno porque estos modelos se aproximan más en su operación a las neuronas reales que me permiten generar ahora piquitos como estos en lugar de generar un valor etiquetado ahora produzco trenes de picos miren por ejemplo voy a mostrar algunos ejemplos de modelos por ejemplo el más sencillo que surgió en 1907 es este un circuito tanque que se compone por un capacitor en paralelo con una resistencia yo cargo el capacitor aquí con un voltaje BM después cierro el circuito y descargo el capacitor en la resistencia entonces yo aquí tengo la carga y luego la descarga en esta resistencia dejo otra vez abro el switch aquí permito que esto se cargue y se descargue esto cargue y descargue caiga y descargue ¿cómo ya voy a cambiar la frecuencia? pues al abrir y cerrar este switch ¿vale? cuando ocurra esto perfecto ahora este modelo que está aquí es el modelo más completo es el modelo Huchin en Huxley que fue propuesto en 1952 por estos dos científicos y que se compone por un complejo sistema de cuatro ecuaciones variables en el tiempo y no lineales que ya involucran dos canales iónicos y que cuando estos obtuvieron estos señores obtuvieron estos modelos lo que hicieron fue aislar el axón de un calamar gigante poner el calamar gigante dentro de una caja y meterle señales de entrada y sacarle señales y con esos señales de entrada y salida obtuvieron todos los coeficientes que se encuentran aquí bueno pues ese trabajo a ellos les valió en su momento en los 50 el premio Nobel en euro por haber llegado a este conjunto de ecuaciones bueno un compromiso entre este modelo el modelo de la PIC el modelo de la PIC y el modelo HH es este el modelo de Isikevich y con este es con el que voy a trabajar para que entiendan todo este si ustedes se fijan consta de dos ecuaciones acopladas entre ellas donde esta es mi entrada la entrada es una corriente y mi salida es el voltaje ¿vale? entonces voy a mostrar aquí aquí tenemos otros modelos miren este este no pongo las ecuaciones pero hay muchos modelos que ya se empiezan a desarrollar y que toda la matemática tiene escrita aquí en libros como estos de sistemas dinámicos bueno aquí está el modelo de Isikevich que supuestamente es el mejor de todos y este modelo de Isikevich como ya vimos es este par de ecuaciones con esta entrada y yo lo que quiero obtener es este voltaje ajá el la membrana el potencial de membrana es que yo quiero obtener a la salida entonces si yo fijo estos parámetros todos estos parámetros que están aquí C, B, R, B, T B, P, C, K A, B, C y D en esta ecuación como se muestra acá y yo corro este programita de MATLAB y uso Euler hacia adelante para resolver numéricamente este sistema de ecuaciones yo voy a obtener esta forma salida si yo cambio la corriente vean aquí por ejemplo si yo dejo esta corriente constante en 70 pico amperes yo tengo en esta ventana de tiempo en estos mil en estos mil en estos mil milisegundos yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete si yo varío la corriente yo obtengo más picos si yo me regreso otra vez obtengo siete y si no obtengo estos picos ok ¿cómo obtengo la forma de salida? o sea esta esto lo obtengo en el plano de fase variando los parámetros aquí en esta interfase ustedes varían aquí y van a obtener diferentes formas estos se parecen mucho a como las neuronas se comunican en nuestro cerebro nuestras neuronas se comunican entre una y otra a través de este tipo de letras si las consideramos como letras de un alfabeto estas son 20 que se han descubierto bueno vean ustedes en el modo chattering que es este es este de aquí el modo chattering aquí está cuando yo tengo una entrada aquí ya la pienso a real y vean como vean como no quiero correr el programa porque si no me tardo mucho tiempo vean que conforme aumento la corriente yo tengo más chatterings y se tienden a juntar ahora ¿qué pasa? este es otro modo el modo fast spiking igual yo tengo más piquitos conforme aumento la corriente menos piquitos conforme los bajos aquí está el modo intrinsically bursting en que en estos cambia esto y cambia el número de piquitos por burst se parece al chattering que está acá entonces esa es una ¿qué pasa cuando yo le meto ruido? por ejemplo le meto ruido aquí vean ustedes que cosa tan interesante cuando yo le meto ruido esto se tiende a mantener esto se tiende a mantener esto es muy robusto al ruido muy robusto al ruido ustedes le pueden aumentar aquí el ruido y siguen manteniendo el mismo número de piquitos esto tiene muchas aplicaciones en señales ruidosas y ahorita lo vamos a ver toda la teoría la encuentran aquí ¿vale? entonces me voy a brincar todo esto porque les quiero decir cómo se aplica por ejemplo para reconocer objetos cada objeto conforme se ve tiene una salida que es esta o no importa si el objeto está en una posición o en otra chiquito grandote rotado esta frecuencia más o menos se mantiene es esto que está aquí miren ahí está ahí se mantiene más o menos se mantiene igual aquí varía un poco ¿vale? entonces yo puedo usar este número de piquitos para distinguir entre un objeto y el otro eso es lo que voy a usar en lugar de resolver el problema como lo resuelvo clásicamente que sería por ejemplo para resolver este problema con un perceptrón yo lo hago así ajá yo encuentro los pesos de mi perceptrón que me definen una línea que me separa a estos patrones de estos en términos de un perceptrón spiking yo lo que defino es una frecuencia de oscilación para estos patrones y otra para estos y entonces esta frecuencia de esta frecuencia me dice dónde está un patrón y el otro así lo voy a resolver no voy a decir cómo se ajustan los pesos cuando yo les deje esta presentación ustedes van a poner leer el detalle y además todos los artículos donde se explica cómo se sintoniza por ejemplo usando evolución diferencial o PSO los pesos de los patrones para resolver diferentes problemas y van a ver que lo resuelven muy bien ¿en qué lo estamos usando nosotros? por ejemplo la estamos usando para clasificar para clasificar tareas motoras usando información de tipo EEG entonces ¿qué es lo que hacemos primero? primero lo que hacemos es ubicamos un casco en la cabeza de la persona y medimos a través de un conjunto de electrodes las señales que están aquí esas señales que están aquí son cosas como estas ¿vale? estas en lugar estas las podemos representar por ejemplo podemos sacar una representación de la potencia espectral la densidad de la potencia espectral o una transformación wavelet para obtener un vector descriptivo de ese tipo de señales que vamos a alimentar por ejemplo a un perceptron multicapa como se muestra aquí o como alternativa podemos medir podemos usar estos rasgos que están aquí y meterlos acá a una red neuronal spiking pero la otra opción es que metamos la señal directa sin hacer esta extracción de rasgos vamos a probar el desempeño del perceptron con sus rasgos extraídos y luego el perceptron spiking con rasgos extraídos y directamente la señal sin más entonces aquí nos están mostrando los resultados pero el resultado más importante se los voy a mostrar en esta tabla bien cuando aquí tengo la 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 red neuronal aquí tengo una neurona solita y aquí tengo una una red neuronal de dos neuronas y una neurona es esta es 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 esta una neurona y dos neuronas en la capa intermedia y una neurona en la capa de salida entonces vean ustedes como aquí cuando dice discreto es porque estoy usando la información de rasgos la información de rasgos que obtengo a través de este o a través de este vale y cuando digo cuando digo temporales que estoy metiendo la información tal cual y vean como para estos arreglos solamente en este caso cuando yo comparo descanso contra lengua tengo un desempeño bueno aquí pero para todos los demás casos la red neuronal de dos neuronas y una neurona tiene un mejor desempeño en todos los problemas cuando yo lo comparo contra otros clasificadores por ejemplo un KNN un MLP veo que el temporal sin procesamiento estoy metiendo la señal tal cual tiene un mejor desempeño que todas las otras arquitecturas de redes neuronales por eso es que el artículo fue aceptado y publicado este año en esta revista que es una revista de muy buen nivel Neural Network ok ahora para terminar ¿qué estamos haciendo? estas son tesis de doctorado que están corriendo se están haciendo se están diseñando redes neuronales perceptrones politópicos aquí estamos haciendo perceptrones que generan polígonos en NR dimensiones para generar hipercajas hiperpoligonales ¿vale? aquí estamos haciendo la aplicación de redes neuronales spiking para procesar bioseñales por ejemplo para cuando se involucra el tiempo esta es una parte del trabajo de la tesis de Carlos Daniel aquí se está construyendo un pequeño computador neuromórfico que usa redes neuronales ya aquí lo que tiene usted es un procesador compuesto de neuronas para poder hacer inteligencia artificial esta es la tesis combinada de un doctorado con dos tesis de maestría aquí estamos utilizando la técnica de programación de cerebros inspirada por el doctor Gustavo Lague para hacer diagnóstico de cáncer aquí estamos aplicando las clásicas técnicas de cómputo profundo para controlar un rover la próxima exposición espero presentarles ya el rover el robot que ya tenemos construido y probado ya con todos sus sensores que camina y ya se maneja solo aquí estamos haciendo segmentación de caminos en terrenos irregulares por ejemplo en la ciudad de México ustedes saben que hay muchos baches y topes y todo eso aquí estamos haciendo ah pues aquí estamos la que ya demostré miren cómo calcular el número de Euler usando redes neuronales y en esta última estamos generando automáticamente reglas para entrenar redes neuronales como de una red neuronal obtenemos el conjunto de reglas que entiende un ser humano para derivar un algoritmo que aquí queda implícito queda encerrado y bueno eso sería todo no me da tiempo de más ni de entrar más al detalle entonces pasamos por favor a lo que nos queda a las preguntas y comentarios gracias gracias Humberto si doctor alguien que quiera hacer una pregunta o algún comentario también que enriquezca lo que estamos haciendo implementar una red neuronal spiking en un sistema de control pequeño para controlar una prótesis haría posible traducir eso si ya lo demostramos nosotros no necesitas meterle extracción de rasgos cuando se resuelven los sistemas de ecuaciones diferenciales los rasgos se van extrayendo aparentemente solos no se necesitan extraer rasgos es como lo hace el cerebro el cerebro recibe la señal tal cual y algo hace ahí que no entendemos todavía dice muy buen material ok ok yo voy a dejar las notas para el que le interese además de ustedes alguien más está trabajando con estas nuevas arquitecturas en México sí con spiking habemos tres cuatro grupos en México que estamos trabajando en la universidad de la salle en guanajuato son otros dos de los grupos y no no recuerdo ahorita el otro y con morfológicas estamos trabajando en guadalajara en el tecno monterrey nosotros y creo que alguien más ¿alguien más? yo se las voy a dejar las notas se las voy a enviar a la doctora Lucía Lucía para que la suba al sitio y ahí quedan para que ustedes las bajen cuando quieran y si quieren los pdf de los artículos yo se los envío a solicitud si quieres si quieres también puedes compartirnos tu dirección de correo Humberto ok si aquí con el bachillerato a ver déjame déjame espérame déjame compartir es que creo que la cerré doctora a ver me dice si ahí se ve la presentación porque la última lámina a ver ahí se ve no ahí está ahí está a esos dos correos ahí están los correos y le pueden escribir directamente al doctor solicitándole más información si por ejemplo al chico de ya no tengo tiempo de contestarle pero al chico de bachillerato que se comunique conmigo a esos correos y yo le contesto ¿vale? muy bien gracias dice o prefiere que le mande medici entera doctor hay un tipo de red que se implemente la parte de driving autónomos o que enfoque a esto pues miren nosotros lo estamos haciendo muy bien para detectar carriles muy bien claro hay arquitecturas como combinadas como YOLO 4 y Perceptron que son arquitecturas muy complejas que lo hacen bien resuelven muy bien ciertos problemas nosotros vamos en esa dirección pero con arquitecturas mucho más simplificadas si ustedes se fijan esa sería la la diferencia probablemente tengamos desempeños un poco más pobres pero son arquitecturas mucho más simples eso sí puedo poner la última lámina para apuntar el correo sí claro que sí este o hago una cosa o la otra ahí está qué opinión tiene acerca de los proyectos como el Neurolink interfaz cerebro computadora es una si ustedes hacen ven en Gartner el diseño de neurocomputadoras está apenas en desarrollo entonces cualquiera que haga investigación en interfazes neurocomputadoras está a la punta todavía no se están vendiendo comercialmente como uno quisiera entonces es una buena área de oportunidad cuáles son las siguientes proyecciones de su trabajo contar con un computador neuromórfico que podamos montar en drones en robots para hacer cómputo con redes normales espikings es una de las cosas que estamos buscando cómo acceder a la grabación no lo sé eso les puede responder la doctora este Lucía si se puede hacer clasificación en video aquí la única cuestión es segmentar bien a las personas por ejemplo las manos o la cara pero si se puede aquí hay que resolver el problema intermedio que es el de la segmentación han tratado de implementar los spiking en sistemas embebidos en eso estamos en las dos tesis de licenciaturas que les dije en eso estamos lo que pasa es que queremos diseñar el 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 circuito en VLSI pero para eso necesitamos dinero para poder ya tenemos el diseño del circuito pero necesitamos dinero para poderlo mandar a China y que nos impriman el circuito con 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 un conjunto de neuronas ahorita lo podemos hacer simulado pero queremos hacerlo con neuronas reales en silicio quedó una última pregunta por ahí Humberto dice las diferencias en la eficiencia de usar datos centradas directas de las señales neuronales contrapasarlas por redes neuronales tiene un impacto impacto significativo en práctica real este nosotros observamos como les mostré en la gráfica como les mostré en la gráfica aquí miren no necesitan no necesitan encontrar los rasgos aquí está nosotros demostramos que con arquitecturas por ejemplo ahorita ya el estudiante ya está logrando conectar 50 mil neuronas de estas entre ellas le costó trabajo imagínense lo que van a poder hacer con 50 mil neuronas pero la señal la meten bruta aquí no le está en rasgo la meta entonces el impacto es reducción de tiempo por ejemplo bueno vamos vamos a responder esta última pregunta sí estoy de acuerdo es que son comentarios sí en lo que dice ok gracias Héctor muy bien doctor Humberto le damos las gracias por habernos impartido este excelente tutorial como ve hay mucho interés en conocer los nuevos avances que se han realizado en esta área de redes neuronales agradecemos su participación y no nos resta más que comentarles a los participantes que usted está siempre en la mejor disposición de colaborar y de compartir la información que tiene muchísimas gracias a todos los esperamos el día de mañana en las actividades del encuentro nacional de computación 2020 muchas gracias Humberto al contrario doctora muchísimas gracias por la invitación por ahí alguien pues no sé yo creo que ya yo ya me voy despidiendo porque tengo otra reunión a las 7 doctora claro gracias Humberto hay platico contigo después para lo de una constancia porfa no claro ya la constancia ya está lista no sé si ya te la mandaron porque hace ratito estuvieron mandándolas pero ahorita lo checo ok gracias gracias a ti hasta luego buenas noches hasta luego gracias a todos